Nosotros habíamos presentado formalmente el 13, el lunes 13, un recurso de amparo y bueno, todavía nadie nos había dicho nada. Justo ayer nos notificaron que habían dado curso al amparo que habíamos presentado, que lo que se plantea para solicitarlo es la restitución del cargo de consejera escolar. Bueno, yo creo que hoy en el consejo escolar han sido notificados y creo que tienen un plazo de 5 días para presentar las pruebas pertinentes que justifiquen que yo siga alejada del cargo como consejera. Con relación al cargo de presidente del consejo escolar, bueno, hay una presentadora cautelar, una medida cautelar que bueno, no sabemos si es por una cuestión administrativa o por una cuestión por ahí de que necesita por ahí ser tratado de otra manera. Entraron las dos juntas, entraron el amparo y la medida cautelar el mismo día. Así que yo creo que en cualquier momento se irán a expedir o por ahí van a esperar a que el consejo presente sus pruebas, porque si me dan curso a la cautelar es como que queda cerrado el caso. Así que por ahí por eso también se está retrasado. Esto se armó enseguida de que yo empecé a plantear algunas cuestiones que no estaban bien claras. Es así fácil. No nos olvidemos que hasta en un momento hubo un representante de otro organismo de acá de la ciudad que se tomó el trabajo de pedir información a legales de provincia para ver cómo podía hacer para alejarme de mi cargo sin destituirme. Y si uno saca la cuenta, más o menos, cuando pidió información a este señor, después uno suma que el resto de los consejeros pertenecen al mismo sector, uno empieza a atar cabos y qué sé yo, más cuando a mí se me plantea en la sesión los puntos por los cuales yo voy a ser destituida, uno se da cuenta que esto se viene armando desde hace mucho tiempo. Entonces acá hay una cuestión que es grave, que más allá de que a mí me vuelvan a poner mi cargo como consejera o como presidente del consejo escolar, hay una cuestión que es de uso de poder. Que eso es grave, porque nosotros somos elegidos por el pueblo, estamos en un ámbito democrático, estamos en una sociedad democrática. Entonces este tipo de cuestiones son las graves. Más allá de que a mí me devuelvan el cargo o no me lo devuelvan, que no quiere decir que no me interese, lo que está en juego acá es que varias personas se juntaron y por el solo hecho de tener mayoría y tener poder, deciden sacar del medio a una persona que molesta. Y eso sí que es grave y no es para nada democrático.